Sabe Sabe Se tratan a ti para dos Verona nunca hubo logré La cama sigue retenté Días prometado a mí Qué lindo Vaya sis Tiro Comece a ti para dos Vaya yo Ay mi amor, te di papo dici tu amor Y no te perdemos nunca, nunca, nunca jamás Dios pro te favor, selva mi amor Es una forma especial y única Nosotros de Pop y Forza queremos disfrutar Ah, bueno, Holanda Nosotros tenemos en Holanda, anda completo Pop y Forza, con la banda de Aya Que no soy, con la cantante de Aya Nosotros en Comcast Like The Round Lasimasiday nosotras Niño y muVi Zeitr征 Nosotras en tiempo Niño y mu algo Niño y muMaybe Pero po Malaxita Niño y muRel Son para abajo flavor Por eso Lady Por eso Atvatore ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!